Vamos a estas imágenes del caemán negro, lo denunciamos ayer en Fidesz, templanísimo, en nuestras redes sociales también. Esta imagen dio la vuelta al mundo en general, tremendo ejemplar de más de 4 metros, asesinado, biocidio. Es lo que se llama esto y los responsables tendrán que pagar, porque se trata de un animal en peligro de extinción. Las autoridades nacionales han reaccionado a este tema, veamos cuál es la posición. Don Boris Barroso, del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, nos atiende esta mañana. Boris, un gusto saludarle, buenos días. ¿Qué hay con este tema del caemán negro? Si nos puede comentar qué se ha hecho en el ministerio, cómo se ha analizado el tema y cuáles son las acciones que se van a tomar. Buen día. Muchas gracias, querido John. Estamos con nuestros dispositivos de esta emergencia sanitaria, alcohol, barbijo, y es muy importante que nuestro país pueda saber de que su gobierno nacional y nuestros medios de comunicación en el país, así como es usted, John Arandia, Radio Fides, se preocupa. El país ha tomado contacto de esta denuncia a través de las redes sociales en Magdalena, un municipio en el departamento del Beni, que ha golpeado, ha lastimado las fibras más delicadas que tenemos como Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Tomando en cuenta que esas imágenes no deben repetirse, estas imágenes no deben ser mal generadas por algunos ciudadanos, algunos vecinos que en verdad hacen hasta una figura de apología del delito, tomando en cuenta que es una situación que insistimos y será hasta el cansancio. No vamos a permitir como gobierno nacional que este tipo de acciones que tienen que ver ya con la justicia vayan a darse en cualquier parte del territorio nacional. Estamos hablando de un caimán de aproximadamente 4 metros, un caimán negro que está en extinción, que según la información oficial que hemos podido recabar, ha sido en el río Itonama, Magdalena. Es un río que se utiliza como vía de paso en Pontones, usted conoce muy bien, John, y esta situación ha generado supuestamente que este animal, este reptil, este caimán, hubiera estado, dice, en esta zona, causando, bueno, preocupación a las personas que estaban en el río Itonama. Y además, algo que debemos resaltar muy bien es de que el caimán estaba herido. Según la información que tenemos, última que se genera, hola, no sé si me está escuchando yo. Voy a comunicarme con usted por teléfono, Boris, por favor, porque la señal en internet realmente es espésima, espésima. A ver, nos dicen que este caimán estaba causando miedo en las orillas del río y que estaba herido. Miren, son dos detalles nuevos sobre este animal, pero ni aún así matarlo, ¿no? Ni aún así matarlo. Es decir, podían de repente llamar a algún centro donde tienen estas especies que son en peligro de extinción, rescatarlo, curarlo, llevárselo, porque eso es lo que se espera en todo caso, pero matarlo, y tengo entendido que, no sé si le dieron un balazo en alguna parte blanda al animal, pero lo mataron, y cuando uno lo ve así colgando, además, en este tractor y demás, uno se lleva, pero, una espectacularidad de imagen. Esta ha dado la vuelta prácticamente al mundo en las últimas horas. Vamos a ver si don Boris Barroso, del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ya está con nosotros para poder conversar sobre este tema. Terrible la comunicación en internet esta mañana, ¿no? El mundo de la virtualidad a propósito de la pandemia. Hay que aprender a vivir con esto. A ver, ¿me permite unos segundos mientras hacemos el contacto, por favor? ¿O ya, Wilmer, lo tenemos? ¿Sí? Bien. A ver, don Boris Barroso, intentemos una vez más el internet mientras lo llaman por teléfono para tener una mejor conexión. ¿Nos escucha? Sí, sí, a ver. A ver, uno, dos, tres. Está bien, Boris, está bien. Muchísimas gracias. A ver, tratemos de llevar adelante esta entrevista así, por favor. Señor Boris Barroso, nos decía usted que este animal estaba causando zozobra en el río y que además estaba herido. A ver, estos detalles que no conocíamos. Adelante, por favor. ¿Yo me escucho ahora sí? Perfecto, fuerte y claro, Boris. Muchas gracias, John. Yo le decía que como gobierno nacional de nuestro presidente Luis Arte Catacora, a través del Ministerio de Medio Ambiente, Yagua y, bueno, las unidades dependientes de esta cartera de Estado, vamos a defender la vida de nuestras faunas indestres en el marco, pero, de los derechos constitucionales conferidos a otros seres vivos. Esto queremos que quede muy claro. Tenemos derecho a la vida. No solamente los seres humanos, también seres vivos, nuestras faunas indestres, nuestros animales que tenemos en una Bolivia tan rica, tan grande, tan hermosa, con una biodiversidad tremenda, con lugares únicos, únicos en el planeta, y no vamos a permitir que este tipo de hechos se vayan a generar y sobre todo se vaya a lastimar. Así es, Boris, Boris, lo escuchamos en toda esa primera parte. ¿El animal nos dijo usted estaba herido y estaba causando zozobra en la población? Según la información que tenemos, don, al parecer el caimán negro estaba herido, según la información preliminar que tenemos, y habría sido generado como una situación de que estaba generando una situación de emergencia, como que un momento de vivir ahí para las personas que estaban con preocupación, porque imagínese también ver a un animal, a un caimán de ese tamaño, más de cuatro metros, según como dato tenemos. Entonces, eso habría sido mal utilizado por algunas personas. John, fueron arrestadas dos personas el día domingo. Las mismas fueron puestas bajo cese de arresto porque la propia población se había movilizado. Hasta el momento todavía no se tiene el cuerpo de este caimán negro, todavía no ha sido habido. Las investigaciones están porque nosotros nos hemos apersonado ante el Ministerio Público. La Fiscalía ya está tomando cartas en el asunto. También la policía, a través de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, se están haciendo las primeras averiguaciones, se está indagando, para ver cuál es la verdad histórica de los hechos. En este caso, el Ministerio Público, a través del fiscal especialista en el área de medio ambiente, estará seguramente en las próximas horas ya elevando un informe preliminar, preliminar, que el mismo sea oficial, pero definitivamente lo que el Gobierno Nacional no va a permitir es que ningún slano, ninguna persona, obstante o habitante, vaya a atentar contra nuestra fauna, vaya a atentar contra la vida de otro ser vivo. Más aún cuando esto está en nuestra Constitución Política del Estado garantizado totalmente. Este no se va a generar como un hecho aislado, querido John. La preocupación que se ha generado en el Gobierno Nacional, en la población, y gracias a ustedes, a los medios de comunicación en el país, va a posibilitar y va a permitir que sentemos un precedente para que otras personas no vayan a hacer esta situación, de generar que nos decíamos hasta apología del delito. Porque como un trofeo, como si fuera una situación de guerra, a este pobre caimán negro, que es un proceso de extinción que tenemos en este territorio boliviano, y viene a ser un trofeo de verdad, porque es un orgullo que podamos tener en nuestra fauna, en nuestro medio ambiente, este tipo de animales. Pero no de esa manera, no ya sin vida, exponiéndolo, transportándolo por las calles de Magdalena, en un tractor realmente en lo que ha concernado al país John. Boris, entiendo esto. Te escuché que no ha sido habido el cuerpo del animal, es decir, ¿no saben dónde están o lo encontraron? Bueno, hasta el momento, según la información que nos llega desde Magdalena, del departamento del Beni, no se puede todavía encontrar con el cuerpo del caimán. Hemos tomado nosotros contacto con Carola Vaca, y la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Estamos coordinando con las autoridades del departamento del Beni, con también autoridades del municipio, así como también con la Fiscalía y la Policía Boliviana, porque necesitamos definitivamente tener a ciencia cierta, y como los hombres de derechos que manejamos el término correcto sería la verdad histórica de los hechos. ¿Qué sucedió en este caimán? ¿Bajo qué circunstancias fue? ¿Por qué llegan a quitar la vida? O por ahí seguramente la investigación dará elementos que serían importantes conocerlos, pero en todo caso, el querer es lo que tenemos que anotar. Y ahí está, se están mostrando las imágenes de todo el país, se están transportando a este pobre caimán, caimán negro de aproximadamente 4 metros, que lo sacaron de Hilo y Conama, donde se le utiliza esta parte del río, como pontones para pasar este vehículo, ¿no?, para transportarse de un lugar al otro. Sin embargo, aquí aparece el caimán negro, al parecer, según la información que tenemos, estaba ericto, y causó, bueno, preocupación, ala, entre los vecinos que estaban en el río, y de ahí a la suerte del pobre caimán, lamentablemente es lo que ya se refleja a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Boris, a ver, imagínese esta situación, está bien, se aparece el caimán negro a orillas del río, y claro, toda la población empieza a inquietarse, dice que nadie se meta al agua, pues pesaron, nadie se acerque, porque una mordida de este animal y se traga dos. Es enorme el animal, pero, y además estaba herido, al final estaba herido. No sé hasta dónde la reacción puede llegar de, ah, miren, está en la orilla, causa peligro, mátenlo, no, mátenlo. Me imagino que al tratarse un animal de estas características, hay pues una actividad que se debe llevar adelante, que es informar a las autoridades para que rescaten el animal, lo curan y tenerlo en una reserva, una cosa así. O cómo lo mataron al final también, que es mi otra pregunta, Boris Barroso. Así es, toda la razón, los argumentos, conjeturas que usted maneja, las mismas no las planteamos nosotros, ¿no? O sea, el pobre caimán estaba en el río. ¿Qué hace usted, John, si estamos en ese río, tal vez con las altas temperaturas, y nos aparece el caimán? Usted decía con mucha precisión, y sobre todo, muy atinado, si lo vemos ahí, tendríamos que reportar a las autoridades, ¿no? Tenemos ahí en Plarena a la policía, tenemos muy cerca, porque el tema pasa, porque guardapartes que están en estos lugares, al ser espacios de nuestro territorio nacional, que están un poco alejados de las ciudades capitales, pero se podría tener un seguimiento, tal vez ya lo vieron que estaba un poco herido, como no reportan. Hay muchas formas que se podrían manejar como alternativas, pero ya quitarle la vía, como es lo que se está manejando, ahí están las imágenes, lo sacan, y luego lo cuelgan del tractor, ese es un trato cruel. Estaríamos hablando de un diosirio, estaríamos hablando de la prología del delito. Varias situaciones que el Ministerio Público tendrá que ir aclarando, de acuerdo a nuestra denuncia también, que nos hemos presentado como Ministerio de Medio Ambiente y Agua, para que finalmente no vaya a ser una situación de cacería de brujas, o por ahí generar malestar a la población solamente por tener a culpables de inventarnos responsables. No, somos muy responsables, querido John Arandia, con este tema, y agradecerle a usted por la cobertura, porque lo que queremos es que finalmente, insisto, los hombres de derecha manejemos este término, y es hasta el cansancio por la ley, 19 de septiembre, el nuevo procedimiento penal. Necesitamos saber la verdad histórica de los hechos. Tendrá que responsabilizarse a quienes se han culpado y sancionarse a los mismos, si es que se prueba que ellos han sido quienes han quitado la vida intencionalmente, voluntariamente, a este caimán negro que no pueden ser una situación más de esta. No lo vamos a permitir como gobierno nacional, John, y nuevamente decimos que esperemos que el Ministerio Público, la Policía Boliviana, puedan dar resultados de esta investigación de lo más pronto posible, porque nosotros, como gobierno nacional, nuestro presidente Luz Arce de Catacora, vamos a detener la vida de nuestras faunas silvestres en el marco de los derechos constitucionales que se confieren a otros seres vivos. ¿Se sabe cómo lo mataron, Boris Barroso? ¿Se sabe? ¿Perdón? ¿Se sabe cómo lo mataron? ¿Fue un balazo? ¿Qué fue? ¿Cómo terminaron con la vida de este animal? Bueno, lamentablemente, ese dato, esa información, recién vamos a tenerlo formalmente, oficialmente, una vez, en el trío público, la Policía Boliviana pueda andar precisamente con los responsables, quienes son autores, cómplices, no los sabemos, y sobre todo, tener el cuerpo para que se puedan hacer las pericias, también con la participación del Instituto de Identificación forense, del Ministerio Público, pero con los peritos y técnicos en nuestro ministerio, nuestra cartera de Estado, que están ya en la zona en Magdalena, en el departamento del DEMI. Muchísimas gracias, don Boris Barroso. Lo vamos a molestar con nuestro equipo de producción más tarde para saber las novedades y mañana podemos tener un acercamiento también con las autoridades para que nos completen este informe y poder hablar incluso con la gente Magdalena con la cual ustedes tienen contacto para tratar de entrar en estos detalles. Lo que realmente me preocupa es que no hay en el cuerpo del caimán negro. Eso realmente me llama poderosamente la atención. ¡Ay, Dios! Es decir, o se lo llevaron o ya se lo aprovecharon. Eso es lo que se me ocurre y se me pasa por la mente. Ojalá lo encuentren. Gracias, Boris Barroso. Un abrazo. John, ¿usted me permite, por favor, 30 segundos? Sí, adelante, adelante, Boris, por favor. No todo es noticias malas. Pensa que estamos concernados con este tema. Pero, por favor, vamos a hacerle llegar con mucho cariño, con mucho respeto, a través de nuestro Ministerio de Medio Ambiente y agua, nuestro ministro Juan Santa Cruz, este tipo que tiene un aporte científico, académico a nuestro país, la diversidad del maíz nativo en Bolivia. Yo, tenemos 45 maíces, maíces únicos en el mundo. Este aporte académico científico para nuestro país queremos presentarlo en las próximas horas. Nuestro Juan Santa Cruz estará haciendo la presentación de este libro con un aporte académico, pero también la presentación de este otro libro. Estamos trabajando, Dios. estamos trabajando en la parte académica que es muy importante, no solamente con el tema del sistema de riego, movimiento básico, con inicio de obras a través de represas y presas, también con esto que es muy importante. Imagínense yo, plantas en Bolivia con potencial medicinal, información biológica y biológica. 110 plantas medicinales que sin lugar son de mucha importancia más aún que hoy cuando estamos aprovechando momentos de situación de crisis económica, el tema de la emergencia sanitaria y estos libros, por favor, John, vamos a hacer llegar a usted con mucho cariño, le digo con mucho respeto a nombre de nuestro ministro de medio ambiente y a Juan Santos Cruz para que también usted pueda socializar y en ese aporte que hace a nuestra población, a nuestra sociedad, en el país, en su conjunto, usted también pueda estar bien informado y pueda de alguna forma también reescribirle ese cariño que usted recibe de todos sus telestepas, de sus radioescuchas y también a través de las redes sociales. Muchísimas gracias, don Boris Barroso, aceptado, felicidades por este trabajo académico, siempre esta información es valorable. Muchas gracias, le mandamos un abrazo, estamos en comunicación para saber más detalles sobre este tema. Boris Barroso del Ministerio de Medio Ambiente y Agua acerca de este caimán negro. ¿Dónde está el caimán? ¿Dónde está el caimán? No quiero ni imaginarme, ni imaginarme. Vamos a la pausa y nos vemos enseguida.